Música Bueno, vamos a comenzar con el más tranqui, por decirlo de alguna manera. Sí. Solamente es el techo, el piso y tú. Ok, perfecto. La cámara va a estar en el móvil con Santi. Santi se va a acercar, Santi se va a alejar. Ok. Yo creo que ahorita tu límite es no salirte nada más del cuadro. No salirme del cuadro. Perfecto. Estamos en speed prevenidos y esto es... Tres, dos, acción. Eso me encanta, es increíble. Sí. Yo decido ser tan lejos. Soy caprichosa. Yo pongo un lugar y ahora. Ven y yo te llevo al cielo. No prometo nada, en serio. Voy a darle a Santi la tendencia de que se abra un poquito más, porque ahora hubo muchos cerrados. Ok. Ahora que se abra más. Va. ¿Qué haces con mi familia? Y si te lo que realmente quieres escuchar. Yo de hombres tengo colecciones que terminan siempre en mal de amores. Yo no tengo precio. No te pongas necio. I'm not sorry. Eso, Santi, lo diste todo. Cárden. Y yo pongo los reglas e instrucciones. No hay que ser tan genioso, pero es mi premio. Te ve que bien. Es que hay otro que hicieron cargos. O sea, ya no terminamos el motor, por lo que no está mal. Pero el otro está pesado, o sea, que no me puedo ni mover. Sí, lo vi que lo... Sí, güey. Entonces, eso a lo mejor usarlo... Un sillón. Un sillón o something. No sé. Claro, que donde no te muevas tanto. Donde no muevas, te decía puro beauty. Inclusive, ¿sabes qué puede ser? Adentro del cubo con el candil. ¡Ándale! Mi caprichosa número uno. No te llamo al cielo, no prometo nada en serio. Ok, chicos, este es nuestro Martini Show, el videoclip. Martini Show, ¡viva! No te voy a negar, me gustó la vista, no me vienes mal. Baby, yo no busco amor, but maybe I want one to be. Ay, no, 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 te me adelantes. Si te quedas, créeme, no es pa' que te cases. Yo cambio de empresa cada día. Baby, ya volví a la casera. Soy caprichosa, yo pongo lugar y hora. Ven y yo te llevo al cielo. No prometo nada en serio. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!